de la ciudad de México. Asimismo, un saludo a las personas que nos miran a través de la señal de Tele Ciudadana, canales 48 y 49 a nivel nacional. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Iniciamos con la revisión de los titulares. Atentado terrorista en las Ramblas deja hasta el momento 13 fallecidos. El presidente de la República se reunió con representantes de organismos sociales y financieros. El gobierno nacional entregó títulos de minería artesanal en Zaruma, provincia del Oro. Y en lo internacional, tres líderes de amplio movimiento pro-democrático fueron condenados a prisión. Iniciamos con una lamentable noticia. Al menos 13 personas murieron y más de 30 quedaron heridas en Barcelona, España, luego de un atentado calificado como terrorista. Una furgoneta atropelló masivamente a peatones en un icónico sector turístico de la ciudad que recepta a miles de viajeros del mundo. La canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, lamentó y condenó lo sucedido y señaló que al momento se trabaja con la embajada ecuatoriana en ese país y el consulado de Barcelona para descartar si entre las víctimas se encuentran ecuatorianos. Revisamos otros temas. El gobierno nacional entregó títulos de minería artesanal en Zaruma, provincia del Oro. Esta actividad forma parte de la formalización del sector que se lleva adelante a nivel nacional. 91 títulos de minería artesanal entregó el gobierno nacional en la localidad de Zaruma, provincia del Oro. Los beneficiarios son mineros de la zona quienes han cumplido con todos los requisitos para acceder a este documento que habilita su trabajo en el sector. La entrega de estos títulos tiene que ver con la formalización del sector minero que lleva adelante el Ministerio de Minería a nivel nacional. Felicitaciones a ustedes. Felicitaciones por ya estar hoy formalizados, tener su permiso artesanal. El ministro de Minería, Javier Córdoba, señaló que la ley faculta al Estado a firmar contratos excepcionales con mineros que trabajen dentro de las áreas concesionadas y que no han logrado alcanzar acuerdos con los dueños de esas áreas. Esto no debe quedar ahí, ese ha sido nuestro objetivo siempre. Este tiene que ser un primer paso, el permiso artesanal siempre tiene que ser un primer paso y que trabajen y que cuenten con todo nuestro apoyo y todo lo que podemos dar como ministerio, como mi gente, para que se asocien, para que esa asociatividad les permita a ustedes crecer y puedan ser los titulares del derecho minero que creo que al final del día es el objetivo al que todos queremos llegar. La formalización minera beneficiará a 9.063 personas a través de la generación de empleo directo e indirecto. El primer paso para la formalización minera consistió en el levantamiento y actualización de los datos de este sector a nivel nacional. Gracias a la voluntad, señor ministro, que ha tenido usted de darnos la apertura y la facilidad para que se nos dé estos permisos, ya que con esto vamos a poder trabajar tranquilamente y en esa forma llevar el pan de cada día para nuestro sitio. Como parte de la agenda que mantuvo el ministro Córdoba en Zaruma, también visitó la obra de remediación que realiza el Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico en el lugar donde se originó un socavón debido a las fuertes lluvias. En este sitio, el equipo técnico informó que los trabajos divididos en dos fases tienen un avance del 80%. Las obras comprenden la estabilización de viviendas aledañas al sitio del colapso y la edificación de tres tapones de hormigón. Otra de las actividades que cumplió la autoridad minera fue la firma para la entrega en comodato de maquinaria con los gobiernos autónomos descentralizados de Zaruma y Portobelo, las mismas que serán utilizadas para la ejecución de obras en beneficio de la ciudadanía. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Ponga atención a la siguiente información. Tras una serie de rumores sobre desabastecimiento de combustibles que se han difundido en redes sociales en los últimos días, la empresa pública Petroecuador informa a la ciudadanía que existe normalidad respecto a la provisión de derivados del petróleo y que se dispone de un stock suficiente para garantizar el despacho de combustible y gas licuado de petróleo en todo el país. Continuamos con más información. Durante el pacto vial firmado ayer entre el Gobierno Nacional, representantes de la sociedad civil y sindicatos y organizaciones de transportistas, se ordenó la creación de una unidad especial para ayuda legal y psicológica para las víctimas de siniestros de tránsito, que mayormente se da por distracción al conducir, es decir, por irresponsabilidad. Este es uno de los temas que el mandatario considera deberá analizarse al momento de entregar las licencias y criticó la eliminación del examen. Me parece un error terrible, me parece un error terrible, o sea, una persona que toma un vehículo tiene una responsabilidad tan pero tan grande que no capacitarle, que no orientarle, que no medir ciertos tipos de condiciones psicológicas. Cada una persona excesivamente violenta no puede estar en un volante. Así se refirió el presidente Moreno durante el encuentro con transportistas y víctimas de siniestros de tránsito. En esta cita se generó el compromiso de reducir las muertes en las vías y se dio a conocer que la mayor causa de los accidentes de tránsito fue la distracción al conducir. El 15.56% de las causas de la siniestralidad se deben, por ejemplo, a conducir de manera desatenta, utilizando el celular, mirando videos, comiendo, maquillándose. María del Carmen de la Torre del colectivo Corazones en el Cielo indicó que no solamente son víctimas las personas que mueren por causa de los siniestros, sino también las familias. La mejor manera de erradicar esta pandemia, que enluta a millones de ecuatorianos, es mediante la educación y la concienciación a cada ciudadano de nuestro país. Si no se logra esto, poco o nada podremos hacerlo. Este pacto espera lograr reducir la tasa de víctimas mortales por siniestros del 17 al 11 por ciento. Representantes de la economía popular y solidaria se reunieron con el presidente de la República, Lenín Moreno. Este bloque económico busca proponer alternativas para fortalecer la actividad financiera y el soporte que brindan a los sectores campesinos. De este encuentro se podrán delinear nuevas políticas públicas para este sector. Y sin duda alguna, el sector de la economía popular y solidaria para nosotros tiene una importancia fundamental, porque su espectro de acción es el espectro, sin duda alguna, de aquellos emprendimientos que, habiendo comenzado sencillos, en algún momento se han vuelto bastante importantes y, si mal no recuerdo, cubren aproximadamente el 15 por ciento de guía del Producto Interno Bruto. Consideramos que los medios de pago electrónicos constituyen el elemento fundamental para profundizar la inclusión financiera en las sociedades, más aún en aquellas zonas geográficas de difícil acceso al sistema financiero tradicional. Por lo que es imperativo que el Estado sea el regulador de los medios de pago electrónicos, garantizando de esta manera el acceso democrático a todos los operadores financieros, evitando en todo momento la generación de monopolios. Por otra parte, en este diálogo, ratificaremos nuestro compromiso para juntos fortalecer la dinámica crediticia. Gracias, amigos. Amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos para contarles que en el último feriado nacional se registró más de un millón de viajes dentro del país. Ya volvemos. Inicio de espacio promocional. Tú eres quien hace la diferencia. La seguridad del peatón es lo más importante. Elijamos siempre el camino del respeto. Machala, la capital de la provincia, es la cuarta ciudad más importante del Ecuador después de Guayaquil, Quito y Cuenca. En los últimos años, su rostro urbano se ha transformado radicalmente. Se han construido parques funcionales y atractivos que, como el de los Picapiedra y otros, han permitido también la regeneración de barrios enteros. El parque lineal revivió el antiguo barrio Brisas del Mar. Y el parque Juan Montalvo retomó el sitial del espacio digno para darse cita con la familia y los amigos. Puerto Bolívar es ahora el principal barrio de Machala. Y el puerto más relevante después de Guayaquil. El 85% de la exportación nacional de banano emprende su largo viaje a los mercados del mundo desde Puerto Bolívar. Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. Guayaquil, bienvenido. 97.7 Te damos la bienvenida a la señal de Ciudadana FM. Ciudadana FM. La radio de todos. La radio de todos. Guayaquileño, madera de guerrero. Muy franco, muy valiente. Jamás siente el temor. Ecuador es un país biodiverso, geodiverso, etnodiverso y ecodiverso. Una riqueza enorme, presente y futura, que se multiplica si la exploramos con ojos científicos. Vida, tierra, cultura y ecosistemas brillan de exuberancia en el Ecuador megadiverso. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebro, la nueva serie de divulgación científica en Ecuador. Fin de Espacio Promocional Amigos, gracias por continuar informándose con nosotros. Les contamos que con 10 votos afirmativos la Comisión de Justicia aprobó el informe sobre la objeción parcial enviada por el Ejecutivo al proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular del pasado 19 de febrero sobre paraísos fiscales. Son siete los artículos que fueron ofrecidos por el Presidente de la República al proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular del pasado 19 de febrero que impide que funcionarios públicos y autoridades de elección popular tengan bienes en países considerados como paraísos fiscales. Sin embargo, la Comisión de Justicia recomienda al Pleno de la Asamblea ratificarse en tres de ellos. El Presidente de la República sugirió que la excepción de la ley sea solo para los funcionarios del servicio de exterior que hayan adquirido bienes o tengan cuentas en paraísos fiscales. Sin embargo, el Vicepresidente de la Mesa Legislativa, Franklin Samaniego, manifestó que sobre el tema sugieren ratificarse el texto original que incluye dos excepciones más. La primera a los becarios que de una u otra forma lleguen a ser estudiantes en paraísos fiscales y además a los asambleístas. Asimismo, la Comisión sugiere ratificarse en dos artículos referentes al control político que realiza la Asamblea Nacional para el procedimiento de la destitución de asambleístas presidente y vicepresidente de la República. Nosotros habíamos planteado en el procedimiento que evacuado de la Contraloría con el informe va al control constitucional de la Corte, luego va a, en el caso de asambleístas presidente y vicepresidente, viene a la Asamblea Nacional como determinará la ley. Los cuatro artículos en los que sugieren allanarse son de forma. La presidenta de la Mesa Legislativa, Marcela Aguiñaga, explicó en cambio cómo se efectuarían los plazos para la destitución de funcionarios que violen la ley y tengan bienes en paraísos fiscales. Nos parece que no, digamos, entre términos de plazos no sería un menor a seis meses. Una vez aprobado el informe, deberá estar remitido a la Secretaría General para que en lo posterior sea debatido en el Pleno de la Asamblea Nacional. La Mesa Legislativa adelantó que podría ser la próxima semana. Y para los legisladores están claros los temas de preocupación que deberán responder el Fiscal General del Estado y el Contralor General subrogante, luego que el Consejo de Administración Legislativa resolvió llamarlos a comparecer en las comisiones de fiscalización y justicia de la Asamblea Nacional. La asambleísta integrante del Consejo de Administración Legislativa Verónica Arias indicó que el llamado a comparecencia de Carlos Baca Mancheno y Pablo Selly parte de la resolución aprobada en el Pleno del Parlamento como parte de la lucha contra la corrupción. Arias adelantó que al Contralor subrogante se le preguntará, por ejemplo, sobre la Auditoría de Gestión de la Deuda Pública. ¿Por qué se hace una auditoría de la deuda cuando ya se hizo una auditoría de la misma hasta el año 2015? Y segundo, ¿por qué se hace una auditoría de gestión cuando en el año 2015, en diciembre, se eliminó a través de una enmienda constitucional la facultad que tenía la Contraloría para realizar auditorías de gestión? La presidenta de la Comisión de Justicia, Marcela Aguiñaga, explicó en cambio que Pablo Selly deberá informar si existen informes en los que se desvanece responsabilidad a Odebrecht. Que fueron de conocimiento del actual Contralor subrogante, es importante también saberlo, porque recordemos que él fue miembro del equipo del señor Poli. Sobre la presencia del fiscal Carlos Baca Mancheno, Aguiñaga manifestó que está prevista para que informe sobre los avances en las investigaciones del caso Petro Ecuador dentro de la etapa procesal, para que sobre todo informe sobre la posible cooperación eficaz con Carlos Pareja y Anuseli. Debería ser en aquellos casos donde no hay sentencia, eso es bien importante decirlo, no en el caso de Cohecho, no podría tener una rebaja cuando ya ha sido sentenciado. Sobre el posible juicio político al Contralor Pablo Selly, ambas legisladoras dijeron que sería adelantar acciones, sin embargo afirman que de las respuestas que brinde en la Asamblea dependerá si existen méritos suficientes para iniciar un proceso de fiscalización. Se tiene previsto que Carlos Baca y Pablo Selly acudan a una misma sesión integrada por los asambleístas que conforman las comisiones de justicia y fiscalización. Aunque aún no hay una fecha definida, adelantaron que no pasará de la próxima semana. En el último feriado nacional se registró más de un millón de viajes dentro del país, lo que representa una dinamización de la economía del país. Entre las provincias más visitadas fueron Guayas, Santa Elena, Esmeraldas y Pichincha. El feriado del 10 de agosto dejó cifras positivas para el país. Según un estudio realizado por la Coordinación de Estadísticas e Investigación del Ministerio de Turismo, se registraron 1.18 millones de viajes realizados dentro del país. El informe reveló que este movimiento generó un gasto por viaje de 60 dólares, lo que se traduce en un monto total de 71 millones. Que en comparación con el mismo feriado del año pasado, se registran importantes aumentos, como un 25% más de viajes y un 25% más de gasto promedio, lo que significa un incremento del 53% en la dinamización económica del país. Las provincias más visitadas durante los días de descanso fueron Guayas, con el 18% del total de viajes, seguida de Santa Elena con el 14%, Manaví con un 12%, Pichincha y Esmeraldas con un 11 y 10% respectivamente. El próximo feriado nacional inicia el sábado 7 de octubre y finaliza el lunes 9 del mismo mes, por la celebración de la Independencia de Guayaquil. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. En la ciudad de Quito se realizó una socialización de la conformación del Comité Interinstitucional. Bueno, con esta noticia regresamos después del corte. ¡Gracias! 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 Tú eres quien hace la diferencia. La seguridad del peatón es lo más importante. Elijamos siempre el camino del respeto. Tu plan siempre es crecer. Antes todos los jóvenes, niños que estudiaban aquí tenían que trasladarse a Guaranda y más pagaban pasaje. Yo soy una mujer trabajadora, pero usted sabe que aquí en nuestra parroquia de Santiago las oportunidades son muy pocas, ¿no? La gente trabajadora de mi querido Santiago nunca se queda atrás. Soy el facilitador que ayudo aquí a la gente. Hemos iniciado juntos todo tipo de microemprendimientos, desde criaderos de truchas hasta helados de pay. El Internet agilizó a esta parroquia. Se nos hizo más fácil para poder aprender más y venir más cerca para cada uno de nosotros y hacer más rápidas las consultas y prepararnos para perseguir sus sueños. Gracias a que llegó el Internet, supe que era momento de emprender, porque de lo contrario no teníamos quien nos guíe, quien nos dé la pauta para empezar. Estábamos en cero. Al inicio era bien difícil, la gente tenía miedo, después ya fueron la gente familiarizándose, ya un buen porcentaje de gente está erradicado en alfabetismo digital. Ahora que me gradué, ayudo a mis padres en el campo y me preparo para ingresar a la universidad para estudiar ingeniería mecánica. El Internet ha cambiado la vida de las personas en Santiago. Es una ayuda enorme para la parroquia porque antes no existía este medio de comunicación. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional En el ámbito internacional les contamos que en Hong Kong, tres líderes del amplio movimiento pro-democracia fueron condenados a prisión por movilizar a cientos de jóvenes a la llamada Revolución de los Paraguas. Mientras que en Portugal continúan los intentos por controlar los incendios forestales. Revisemos estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Tres líderes del amplio movimiento pro-democracia que movilizó a miles de jóvenes en Hong Kong en 2014 fueron condenados el jueves a penas de prisión por su papel en la llamada Revolución de los Paraguas. Joshua Wong, Nathan Law y Alex Chou recibieron sentencias de seis, ocho y siete meses de reclusión respectivamente en un juicio en apelación. Confío en que Hong Kong no se rendirá. La victoria es nuestra. Cuando salgamos el año próximo queremos ver a un Hong Kong lleno de esperanza. Queremos ver un grupo de hongkoneses que se nieguen a rendirse. Ese es mi último deseo antes de ir a prisión. Sigan adelante. No se rindan. En agosto de 2016, Wong y Lo habían sido condenados a trabajos de interés general y Chou a tres semanas de cárcel en suspenso. El tribunal los juzgó por su papel en una protesta considerada ilegal el 26 de septiembre de 2014. Ese día los manifestantes escalaron vallas metálicas para entrar en el Civic Square, una plaza situada en un complejo gubernamental. Esa acción desencadenó manifestaciones más importantes y dos días después comenzó el movimiento prodemocrático masivo en el que la policía lanzó gas lacrimógeno contra la muchedumbre que se protegió con la ayuda de paraguas. Para sus seguidores, estas condenas son una prueba más del férreo control que ejerce China sobre la ex colonia británica. Los bomberos intentaban controlar el jueves dos grandes incendios en el centro de Portugal. El fuego que azotaba las comunas vecinas de Massao, Vila do Rey, comenzó en la noche del martes. Pero la situación se agravó el miércoles y toda la comuna de Massao, de unos 2.000 habitantes, quedó cercada por las llamas. Según las autoridades del lugar, entre 80 y 90% de la comuna ha sido consumida por el fuego. La zona ya había resultado afectada por un primer incendio a fines de julio. Desde el pasado miércoles, los incendios forestales han dejado un total de 86 heridos, de los cuales 7 están graves. El riesgo se mantiene alto ya que se espera un nuevo incremento de las temperaturas. Los incendios forestales han arrasado 141.000 hectáreas desde inicios de año. Nunca más habrá guerra en la península de Corea. Así lo aseguró el jueves el presidente surcoreano Moon Jae-in, quien intentó poner paños fríos a la tensión entre Corea del Norte y del Sur. Una tensión que ha subido a un nivel máximo después de las amenazas de Pyongyang de atacar zonas cercanas a la isla de Guam, una base estadounidense en el Océano Pacífico. Todos los surcoreanos han trabajado tan duro juntos para reconstruir el país a partir de las ruinas de la guerra de Corea. Nunca más podemos perder todo debido a la guerra. En una conferencia de prensa en ocasión de sus primeros 100 días de mandato, el mandatario señaló que Seúl puede bloquear cualquier acción militar de Estados Unidos en la zona. Las acciones militares en la península de Corea solo pueden ser resueltas por la República de Corea. Absolutamente nadie puede tomar una decisión sobre acciones militares en la península coreana sin nuestra autorización. El presidente estadounidense Donald Trump había advertido que su país respondería con fuego e ira a eventuales amenazas norcoreanas. Sin embargo, la alarma mundial comenzó a distenderse el martes después de que el líder norcoreano Kim Jong-un se distanciara del plan, aunque advirtió que podría cambiar de opinión. Unas dos mil personas marcharon el miércoles en Ciudad de México en rechazo a la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembros de sindicatos de empresas estatales y agrupaciones campesinas, argumentaron que el actual gobierno no tiene legitimidad para asumir el proceso. Consideraron también que el acuerdo ha tenido un impacto negativo sobre la población en favor de grandes monopolios mundiales. Pues que se pongan las pilas y que ayude al campo mexicano, porque la verdad estamos bien abandonados. Bueno, en la mesa de negociación tendrían que hablar sobre todo del respeto que tenemos nosotros como mexicanos, de que respeten nuestra producción interna bruta, La manifestación coincidió con la primera ronda de renegociaciones entre representantes de Canadá, Estados Unidos y México, celebrada en Washington. El Telecán, firmado en 1994, abrió las fronteras aduaneras entre los tres países norteamericanos y es crucial para la economía mexicana que destina un 80% de sus exportaciones a Estados Unidos. Amigos, amigas, de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero Ciudadano. Mi nombre es Luis Andrade, más noticias hoy a las 19 horas. Que tengan un excelente tarde. TeleCiudadana, tu voz, tu país. El siguiente es un espacio de interés público.